¿Qué tal? Buenas noches. Como dice Madonna, ¿quién es esta chica? Nina. O más conocida como Nina Lipupú, ¿no? Exacto. Muy bien, muy bien. Nina Lipupú, muy bien. Nacida en... Huelva. Perfecto. ¿Qué profesión tienes? Bueno, soy diseñadora e imagen de mi propia marca. ¡Wow! Muy bien. ¿Qué querías ser de pequeña? Diseñadora, lo tenía clarísimo. Esta pregunta me gusta porque no todo el mundo tiene esa inquietud ya de pequeña y que sabe ya lo que quiere. Normalmente vas cambiando, incluso hasta que a veces durante toda tu vida vas cambiando de profesiones. ¿Y tú lo tuviste, claro, desde pequeñita? Desde muy pequeñita, sí, María José. ¡Qué guay! Sí. La verdad es que incluso mi madre me intentó quitar la idea y no hubo manera. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y por qué? Bueno, porque la verdad ser diseñadora en Huelva, un pueblecito pequeño, no había muchos medios para estudiar ni tampoco... Es un trabajo que digamos que es muy difícil también llegar a poder hacer tus propias prendas. Sí, esto es cierto. Esto es cierto. Una preguntita de normal en este programa. ¿Te has sentido marginada por ser mujer en algún momento de tu vida? Marginada no, pero sí que en las mujeres de negocio hay momentos en los que nos es más difícil. ¿Por qué? Cuéntanos. Bueno, que te tomen un poco en serio, digamos, es... Bueno, el mundo de los negocios es más masculino. Sí, es masculino, eso está claro. Mucho más que femenino. Entonces, bueno, tienes que también cambiar un poco tu conducta, tu forma de vestir para que te tomen más en serio. O sea, tienes que ser más aún. Más mujer o más hombre, no lo sé. Cada uno que escoja. Sí, exacto. Pero sí que tienes que ser como más seria o ponerte más o hacerte respetar más. Eso te diría yo, sí. ¿Y lo estás consiguiendo? ¿Lo has conseguido? Siempre lo he conseguido. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño... Yo creo que lo he conseguido y es continuar el camino siguiendo mi sueño. Quizás mi sueño es justamente seguir mi sueño. Bueno, está muy bien. Que ya está encaminado, sí. Muy bien. Yo sé que con 17 años tomaste rumbo a... Barcelona. ¿Dónde vives? Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué descubristeis cuando llegasteis con 17 añitos? Bueno, a mí la primera impresión de Barcelona es el abanico tan amplio de posibilidades que te daba. Estar cerca de Europa, lo cosmopolita que es. O sea, lo que se te ocurra, siempre hay un público. O sea, las diferentes culturas, todo. Es maravillosa. Además, tiene de todo. Tienes playa, tienes mar, tienes montaña, tienes un abanico de posibilidades inmensas. Y cuando aterrizasteis aquí en Barcelona y descubristeis esta ciudad, ¿cuál fue tu paso siguiente? ¿Cuál fue? Enamorarme de Barcelona. Directamente. Bueno, además, siempre, ese sigue, es verdad, esto es verdad, esto es verdad. ¿Y cómo te lanzasteis? ¿Cómo empezasteis? ¿Cuáles fueron tus inicios? Cuéntanos tu historia. Bueno, ya vine un poco con trabajo. Con trabajo aquí, trabajo del que me gusta. Precisamente, nunca he trabajado en otra cosa. Siempre desde los 17 años he estado en tres retales, botones, fornituras, patrones, todo. Bueno, y al tener ya el trabajo y el trabajo que yo quería hacer, pues no me lo pensé, evidentemente. Y empezasteis, ¿cómo te diferenciasteis? ¿Cómo arrancasteis? Aparte del trabajo, empezasteis aquí, pero ¿cómo luego te fuiste diferenciando? Bueno, a ver, mi trayectoria durante mucho tiempo ha sido en empresas, hasta que yo decidí en el 2007 montarme por mi cuenta. Pero, a ver, ¿cómo te diría mi trayectoria? Yo he empezado de cero, he empezado de cero, o sea, de lo más bajo, bajo, o sea, forrando botones o desde el principio. Una niña de 17 años que tiene muchas ganas de aprender y va aprendiendo, pues, un poco cada día, ofreciéndose, ¿no? Porque a mí me encantaba todo lo que era este mundo. Entonces, me ofrecía a sacar escaladas, a marcar, a estirar. Es que lo he hecho todo. Muy bien. Yo creo que lo he hecho todo en el textil, sí. ¿Y cómo ves el mundo del textil ahora? Uf, vaya pregunta también. A ver, el mundo del textil ha hecho unos cambios bestiales. Cataluña en industria textil, bueno, prácticamente es una pena porque pienso que del todo no somos conscientes, pero hemos dejado escapar muchísimas empresas, la industria textil ha bajado, o sea, como que no valoramos un poco el producto de aquí y estamos consumiendo el producto de fuera. Degraciadamente, ha disminuido muchísimo. Eso al final nos saldrá caro a todos. Sí, siempre pasa factura. Sí. Hay muchísimas mujeres que cuando yo vine con 17 años trabajaban en sus casas, cosían, había muchas fábricas textiles, había talleres por todos los sitios. Sí, sí que es verdad, había talleres por todos los sitios. Y ahora es imposible encontrar. Bueno, de hecho, ahora la mayoría de gente no sabe coser. No, no, no. La juventud no sabe ni coser, vamos, ni un botón. Es muy triste, ¿eh? Porque dices, bueno, a ver, yo entiendo que no te sepas hacer un vestido, pero al menos un botón o algo, ¿no? Pero no, no, la mayoría ni coge una aguja. Bueno, hemos cambiado mucho. Mucho. En esto también, a ver, hay que también pensar que la mujer ha evolucionado mucho, ya que estamos hablando de las mujeres. Por suerte también, porque bueno, ya no solo tenemos que dedicarnos a aprender a coser o hacer la casa o a cocinar, ¿no? O a cuidar de los niños. No, al contrario. De todo eso se ha aparcado totalmente. Exacto. Y todo esto está muy bien. Pero también es verdad que en lo que es industria, yo pienso que tendríamos que mirar, devalorar un poco más lo que tenemos aquí. Y cuidarlo un poquito más para que no se pierda. Además, se hace con un cariño que no se puede llegar a hacer nunca en China ni en otros países de estos de que viene todo, bueno, a grandes, a camiones, ¿sabes? Es que no sé, es que... Sí, industrial. Industrial, exacto. Industrial, industrial. Pero tú, ¿cómo trabajas tus diseños? ¿Cómo lo haces? Cuéntanos. ¿Cómo te inspiras? Bueno, viajo bastante. Y la verdad es que imaginación no me falta. Muy bien. O sea, inspirarme es mi trabajo más fácil para mí. Porque también llevo muchos años de experiencia, entonces ya veo realmente en el tejido, veo que prenda puede quedar bien. Y en qué me inspiro. A ver, yo me inspiro en la mujer de hoy. Precisamente busco... La mujer ha cambiado mucho, ahora no quiere planchar, que se sienta cómoda, que se sienta libre. Los patrones son... Bueno, los cuidamos mucho al detalle, que siente bien a todo el mundo. Y está pensado para la mujer de aquí, la europea. Más femeninos también. Me gusta resaltar un poco las curvas de la mujer y buscar un poco la feminidad de antes, ¿no? Pero las colecciones realmente... Me inspiro a veces en viajes, en colores, en culturas, en muchas cosas. No te puedo explicar, ¿eh? O sea, es... Depende, a lo mejor, el viaje que haya tenido, pues en un momento se me ocurre una colección, una pequeña familia de mi colección. Sí. Bueno, y cuéntanos, si yo ahora quiero comprar un vestido o algo tuyo, hecho por ti, diseñado por ti, ¿dónde tengo que ir? A ver, tenemos... Tenemos red distribuidora por toda España. Tenemos también comerciales en Francia y en Portugal. Muy bien, muy bien. Ahora abriremos mercado también en Latinoamérica. Vamos a probar también e ir a cruzar el charco, pero ya un poco más lejos. Bueno. Y luego tenemos una tienda en Mataró, que hace tres meses, un poquito menos de tres meses, hemos abierto nuestra primera tienda al Detal. Ah, esto no lo sabíamos. Esto es ponnos al día, ponnos... Hay que ir, ponnos al día. Hay que ir, hay que ir. Bueno, Mataró, es muy comercial. Claro, exactamente. La tenemos en la... Bueno, justo en la calle comercial, en la calle Barcelona número 40. Ajá, muy bien, muy bien. En todo el centro. Sí, sí. ¿Y allí qué podemos encontrar? ¿Qué tipo de ropa podemos encontrar? ¿Cuál es tu estilo? Allí podéis encontrar casi toda la colección y a más a más hay modelos que son exclusivos que solo los tenemos allí. ¿Ah, sí? Hay piezas únicas, digamos, de la colección, sí. Qué guay. ¿Cuál puede ser una pieza única? O sea, un vestido, un abrigo, una falda... Pues mira, te cuento, cuando preparamos la colección, normalmente, para mí, son las mejores. A veces, pues, algo que hemos sacado en un desfile o una prenda que ha salido a vender con los comerciales y las tiendas o las multimarcas no se han atrevido porque a lo mejor es más atrevida o se va de precio porque, bueno, ahora lo miramos todo. Todo, sí. O el color es demasiado llamativo. Pues estas prendas al final no se llevan a producción. Estas prendas quedan ahí. Vale. Y estos son piezas únicas. Piezas únicas, claro. Sí. Aparte que también, como todo lo fabricamos aquí en Barcelona y lo fabricamos en Badalona, en Montigala, pues a veces yo también puedo seleccionar, pues depende qué tejidos, hacer una marcada muy reducida de uno por talla o incluso una prenda en ese estampado y lo llevo allí a Mataro. Muy bien, muy bien. Bueno, pues, ¿qué horarios tenemos en la tienda? ¿Durante toda la semana? ¿Sábados también todo el día? Bueno, ahora abrimos hasta los domingos. Ah, claro. Bueno, es que cada vez campaña Navidad. Sí, sí, sí. El horario es de lunes a sábado y abrimos a las 10, cerramos a la 1 y media, abrimos a las 4 y media y cerramos a las 9. Vale, muy bien. Y ahora, a partir de nada, o sea, de este domingo, ya abrimos todos los días. Todos los domingos. Todos los domingos. ¿También todo el día o solo mañanas? Todo el día. Todo el día también. Muy bien, muy bien. Bueno, pues, y cuéntanos qué tendencias tenemos para estas Navidades. Bueno, tendencias. Para mí, creo que este año la campeona se la lleva la lentejuela. Sí. Bueno, a mí me encanta. El brilli brilli, me encanta. El brilli brilli. Sí, la lentejuela está de última. Sí. Luego, para las que son un poquito más clásicas, el terciopelo, evidentemente, ya también es un clásico. También es un fondo de armario. Sí, sí, sí. Y, bueno, mucho dorado también. Yo he introducido en la colección de Ahora de Fiesta también bastante pinceladas en el dorado. Ah, qué chula. Qué guay. Y negro, bueno, negro es el campeón, evidentemente. Y cuéntanos, para de cara a la primavera, ¿cómo haces tú la próxima colección? ¿O ya la tienes? ¿Cómo va? Ya hemos empezado. ¿Ves? Sí, sí. Bueno, están los básicos, que ahí donde cambiamos son los colores de tendencia. Este año, si queréis informaros un poquito de colorido, rojos, naranjas. Sí, vamos, dejamos un poco el amarillo atrás, ¿eh? Vienen verdes, mucho azul también. Uy, Monsa estará contenta. Nuestra voz de los colores, Monsa, estará contentísima con el azul. Y tanto. Sí, sí, a mí el azul me encanta también, pero ella es su color favorito. Es su color favorito, sí. Pues, como siempre, viene un poquito una mezcla de colores caquis y una gama. Siempre empezamos con tonos más tierras, más tranquilos para primavera y luego ya viene el color más fuerte en verano, que es cuando estamos morenas y nos favorece. Pero el colorido cambia un poquito, ¿eh? Al del año pasado. A mí me gusta mucho este año el colorido que hay. Y yo soy la loca de los estampados. Sí, es verdad, pero el otro día cuando nos vimos llevabas un estampado buenísimo. O sea que, bueno, a mí los estampados son chulos, ¿eh? Sobre todo para el verano son muy chulos. A mí me encanta. La verdad es que reconozco que es muy arriesgado a la hora de hacer las colecciones, pero creo que es nuestra... Ahí es donde marcamos la diferencia también de lo demás, ¿no? Muy bien. Bueno, Nina, pues danos todos los datos para contactar contigo, para ir a la tienda, volvernos a repetir la dirección, todo, por favor. Estamos en nota. Venga, Má. Sí. Mira, tenemos una web nueva que es www.lipupu.es. Allí puedes encontrar toda la información. Tenemos dos tiendas, una en Badalona y otra en Mataró, pero la de Mataró es la que tenemos de venta al público. Vale. Ahora tenéis todas la promoción de Black Friday. Claro, está. Con tantas promociones. Está sí, 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 ya. Navidad, campaña navideña. Y ahí hasta un 25% de descuento en toda la colección. Y esta es la que os he anunciado antes, que la tenemos en Mataró, en la calle Barcelona, número 40. Perfecto. Pues nada, allí nos iremos a la calle Barcelona, número 40 de Mataró, para ver toda la colección y para aprovechar el Black Friday, evidentemente. Evidentemente. Hay que aprovechar. Y tanto. Muy bien. Pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotras. Te quedas, ¿eh? Te quedas que luego tenemos que hablar de las cenas de mi empresa. Vale, me quedo metida. Y probaremos bambas, ¿eh? Yo estoy dispuesta a probarme unas bambas. Claro que sí. Ponemos una musiquita. No, 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 no.